La gente de UCB3, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este taller clínica de guitarra eléctrica Donde estamos aprendiendo a calibrar, a poner cuerdas, interiorizándonos un poquito de esta bella mujer llamada guitarra eléctrica Contarle un poco de desde donde viene todo esto, que lo conversamos en el capítulo anterior Con Juan hemos armado todo este proyecto de taller de clínica de calibración En conjunto también lo trabajamos junto a la SCD, sería súper bueno Juan que nos contara el agente de UCB3 Hacer una retoma de lo que hicimos en el primer capítulo de cómo partiste esto Contarle que ya lo hemos hecho en la SCD con mucho éxito La interacción de los chicos ha sido espectacular Han aprendido bastante acerca del tema de calibración, el tema de postura de cuerda Que pareciera ser algo básico o simple, pero que a la vez no lo es En este segundo capítulo, ¿en qué nos vamos a basar? Y dame un poquito de cómo partiste esto y saludar también a la gente de UCB3, que es nuestra casa madre Bueno, las primeras clínicas se hicieron lógicamente con la cuna de los músicos, doctores y compositores de Chile Justamente por el hecho de que el público objetivo de nuestro taller clínica es capacitar a las personas Para que tengan su instrumento en óptimas condiciones para tocar en vivo o grabar Ya que el artista recrea su talento a través de una guitarra bien calibrada Igual como haciendo un comienzo, es como un motor bien calibrado Ajá, exacto O sea, es que se entienda eso Ya, dejamos esta guitarra desarmada nosotros y hay varios puntos, te fijas que hemos conversado aquí Una guitarra bambalina entre capítulo y capítulo Entonces esta guitarra tiene estos elementos que son los elementos que sirven para la calibración de la guitarra Acércate a mí, tu guitarra Sí, ya nuestro amigo puso las cuerdas en su puente, queda ahí Pero antes de eso, nosotros tenemos que entender que esta medida que está el de basón fabricada Hay diferentes medidas, pero todos cumplen el modo matemático igual Hay para una persona que mía a dos metros y que tiene una manota grande Que puede llegar hasta acá, entonces esto no le serviría un mango estándar como este También está lo que preguntaba nuestro amigo de atrás Que yo hablé antes del fierro que va adentro para hacerlo lo más simple posible Que cuando se pone, se pone una calibración con el fin de mantener esta madera en óptima, digamos, posición Digamos que con la temperatura la madera no tienda a irse hacia un lado o hacia el otro lado Que es lo que pasa habitualmente Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque un red de ferrocarril, por ejemplo, lo dejan así a una distancia Siendo que es un mole así de acero Porque cambia el acero, es físico, cambia Por eso que se pone eso, a ti que me habías preguntado Se pone el fierro Y se deja para que esta madera mantenga una posición Lógicamente, si el mango es más largo, el fierro va a ser más largo, a lo mejor son más libres de presión que tienen No es una medida que nosotros la tengamos que necesitar para eso ¿Qué vamos a ver ahora? Yo traigo aquí, hay tres cosas Chicos, insisto, cualquier tipo de pregunta que le quieran entrar a Juan Ningún problema, vamos a ir interactuando con eso Aquí usted ha sido rock vinilo, Nelson Que usted es un clásico admirador del rock de Chiqui Está todo, todo bien Pero, bueno, cuando uno parte Cuando parte comprando la primera guitarra ¿En qué es lo que hay que fijarse? Y luego, ¿qué hacer? En las lucas Más allá de las lucas pienso yo, no sé En el tipo, como estábamos hablando de la postura de la persona Que se tiene los brazos muy, muy grandes El tipo de escala El tipo de escala Bueno, primero que nada hay que fijarse en qué tipo de música vas a tocar Ya Porque no todas las guitarras cumplen el mismo objetivo En base al sonido que tienen de sus cápsulas Segundo, tienes que ver, digamos Que si la guitarra de fábrica viene calibrada O viene, digamos, ensamblada Porque si una guitarra viene ensamblada, por decirte, de Asia Viene por barco Se demora un montón de tiempo, lógicamente, con los cambios climáticos Van a hacer que eso cambie Y si tú subes esta guitarra afinada a un avión En la maletera abajo Lo más probable es que la presión del fierro te quiebre el mango Muchas veces se quiebre el mango Porque hay que soltarle las cuerdas para poder viajar en avión ¿Te fijas? Entonces, por eso el fierro El alma, como lo llaman algunos Es importante Entonces, eso hace que la madera Con la presión del avión, ¿no es cierto? De las presiones de temperatura en el mar Puede oscilar Pero sin la presión de la afinación acá Perfecto Macarena, cambiaste las cuerdas también, ¿no? Esta medida Para que ustedes no se basen solamente en ver las cosas que aquí hay Aquí hay una guanchita que usan los astros, ¿no es cierto? Que es de género Que cumple la misma función Y este es el típico metro carpintero Que también sirve, ¿ya? Entonces, bueno Este es mi regalón de muchos años Si ustedes ven Hay una pura parte donde la guitarra tiene dos puntitos marcados por el lado Muchos la traen aquí arriba, ¿no es cierto? Hay otro que tiene el puntito acá Porque ese mango es más largo y tiene dos octavas Este es una octava de tres cuartos Entonces se mide Desde ahí No de encima, sino que desde abajo Hasta aquí donde está El número 12, aquí arriba Esta guitarra estándar tiene 31 y medio Centímetros Entonces, acá Si tomamos esta medida Esto tiene 31 y medio Está puesto a 31 y medio Esta cosita Y la da igual El sujetador del puente 31 y medio Que es donde se va a poner Esta pieza Esta es una pieza de micro afinación Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora Es ver Esta pieza estaba así ¿Cómo está? Al revés Estaba así Así la tenías tú Yo me fijo siempre en los detalles La podemos dar vuelta A lo mismo Porque nos interesa Dónde está el perno Para atornillar Interesa dónde está esta pieza Entonces nosotros necesitamos los 31 y medio Que es para que nosotros avancemos En estos capítulos 31 y medio Que va desde la nuez Del bajo de la nuez Hasta el doceavo espacio Para que quede claro Y que quede Aquí está Esto no se borra Ya, 31 y medio Entonces yo te voy a A avanzar El primero Que no es necesario Tenerlo ahí Oye, tenías razón Cuántos años que nos hemos hecho Habían varias cosas Habían varias cosas oxidadas No estoy llorando la guitarra 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 Haga la tarea de solo Suelta los pernos Porque Está demasiado apretado Con ese no te va a dar Yo creo que con este Cuidado no se te vaya Ya Esta guitarra la dejamos Stand by Ok La de la macarena Está al lado Toma Vaya a soltar los pernos Estas cuerdas Estas cuerdas también se sacan Para que no se vayan confundiendo Ok Dale Entonces esta guitarra Vamos Porque ya avanzamos La otra guitarra Parte del capítulo Para esta Esta guitarra tiene 32 y medio 32 y medio 32 y medio Es decir tiene un centímetro más que la Les Polo ¿Ya? ¿Ya? Esa es una escala más larga Tiene un centímetro más Si tiene 21 espacios es la misma escala Lo que pasa es que los freds son un poquito más anchos Puede ser que los espacios entre fred y fred sean un poquito más amplios 32 y medio 32 y medio Es decir justo donde está Una guitarra Fender Profesional Cuando se instale esta placa Las marcas de la placa indican En la medida de calibración En guitarra digamos que son By Fender como este Squier Que lógicamente no se cumplen esos requisitos de fineza Por eso está corrido ahí un poquito ese Pero no es nada importante Porque como todo se mueve 32 y medio Vamos a hacer un acercamiento a esto Porque nosotros tenemos que llegar a esta distancia Treinta y dos centímetros y medio Donde este punto de apoyo tiene que llegar a esa distancia Que Es muy poquito lo que le faltaba Ahí estamos Treinta y dos y medio por ende Esta tiene que estar igual Aquí en esa marca Donde termina la palanca Ahí está Treinta y dos y medio Perfecto Claro Después nos valen después Lo importante vale la altura Ya Ahí tenemos puesta Y las otras se hacen En relación A la primera y la sexta Que dan todas simétricas Entonces esto significa que cuando se hizo el calado de esta guitarra Pum La máquina hizo el calado y la palanca se colocó de esa manera Y para eso tiene esa medida de calibración Entonces desde el segundo fret del doceado atrás No, desde ahí Desde el primer fret Desde ahí Hasta acá No, hasta acá Hasta el doceado Hasta el final doceado Y de ese hasta acá Treinta y dos y medio Treinta y dos y medio tenías algo Y estas cositas se mueven hasta que salieran el treinta y medio Es que ya no creo que las pueda volver a mover Porque esto no se mueve solo Mira este No da más por el resorte La única solución que tiene esto Para que llegue atrás Porque el resorte ya llegó a su final La única opción que tenemos es que operar la parte de abajo de la guitarra La acotación que sirve es que La cosa no es tan fácil Siempre uno se encuentra con un pendo apretado Por la aspiración de la tierra No es cierto que hay una cosita por aquí Que un clavejero que está malo Siempre hay un detalle Yo he querido destacar ese detalle En el caso de esta que tiene Tengo que hacerla llegar atrás Para que calibre la guitarra Entonces dejamos un close up acá Y partimos de inmediato ¿Me parece? Perfecto Entonces nos encontramos en la próxima Donde les vamos a hacer un llamado a atención A todos los guitarristas Esencialmente con un aparatito Que es muy barato Que es muy simple de usar Pero que muy pocas veces En mi experiencia En los escenarios de Chile Donde he tocado Me he encontrado con muchos guitarristas Que aún embobinan las cuerdas A mano ¿Ok? Es algo muy simple Pero eso se lo vamos a contar En el próximo capítulo ¿Te parece? Muchas gracias UCB3 Muchas gracias a ti A toda la gente que está atrás de cámara Gracias a Juan Por toda la sapiencia Que nos está ahí Entregando en esto Gracias a ustedes chicos Idealmente Para la próxima Interactuar Y seguir interactuando Con preguntas Y cosas Que puedan Ser Interesantes Para todos ustedes ¿Ok? Muchas gracias Nos encontramos en la próxima Chao Gracias a todos ¡Gracias!